Hola hijos de su puta madre, como pueden ver, soy nuevo haciendo estas pendejadas de locuendo, quiero tener éxito haciendo estos vídeos de locuendo. Les voy a explicar todo sobre mi canal. Subiré vídeos los viernes ya que no voy a la pinche escuela y no me parto la madre. Los suscriptores de mi canal podrán decir de que va a tratar los vídeos. Pues es toda la presentación, prepárense para ver pendejadas en las siguientes semanas. Pongan abajo me gusta a este vídeo aunque solo fuera una pinche presentación corta, igual suscríbanse a mi canal, eso me puede animar haciendo vídeos. Pues adiós y sigan viviendo feos.